Las virtudes que nos vienen de Dios son la fe, la esperanza y la caridad. Porque vienen de Dios se llaman virtudes teologales. Hoy la palabra del Evangelio nos habla de la fe. De esa fe que mueve la vida, de esa fe que es esperanza y cree que Dios cumple y realiza lo que promete. De esa fe que anida en el corazón y que es movida por el amor. Una fe capaz de hacer obras grandes. La fe, si no se lleva a la práctica, es una fe muerta. Por eso el cristiano con sus actos muestra la fe que tiene. Una fe que ha de tener incidencia en la vida concreta. En la vida concreta de la lucha, a pesar de las limitaciones. De esa lucha diaria por mantener una familia. Aún siendo solo la mujer la que lleva adelante la obra. Cuando se tiene fe, se tiene el poder de mover montañas. Como dice Jesús en el Evangelio. Pidámosle al Señor que tengamos la capacidad de responder a la fe. Porque la fe también es don y tarea. Y como don y tarea, se va respondiendo a hacer un mundo más solidario y un mundo mejor.